I, 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 I I, 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 I La lazo aé, cura mando a la lena, que eres doy de Curra mando a la lena, la lazo aé Curra mando a la lena, la lazo aé Curra mando a la lena, que eres doy de Curra mando a la lena, que eres doy de Curra mando a la lena, la lazo aé Curra mando a la lena, que eres doy de Curra mando a la lena, la lazo aé Curra mando a la lena, la lazo aé Curra mando a la lena, que eres doy de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!